sea pues prosigamos con nuestra penitencia y ahora que ya bueno digamos hemos recorrido gran parte digamos ya de nuestro peregrinaje ahora creo que próxima parada es alcanzar la primera parada rumbo a los cielos aunque todo se haya dicho también me apetecería investigar por aquí y por allá habría que darle una pasadita bastante en profundidad pero bueno no he dicho que este peregrinaje ande cerca de verse concluido así que poco a poco pasito a pasito deseáis entonces limpiaros de vuestra culpa y hacer florecer más de estas flores sea pues el sacramento ha sido completado ahora marchad con sosiego vos señaláis sigo sin tener muy claro para qué uso podríamos valer esta semilla pero es lo más interesante que tiene la venta y también lo más caro con diferencia aquí entre mis mercancías esperaré vuestro retorno la espera tendrá que hacerse esperar propiamente dicho porque ahora mismo digamos que nuestras posesiones bueno monetarias no están en la mejor condición posible y ahora ya sí que sí que sí rumbo a la corona de torres a por la tercera y última de las verdades no 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 Ah, no le veo mucho uso Ya que ahora tenemos lo que vendría a ser Este valiosísimo salto de ceniza Pero... Pero, ¿qué sabré yo, no? Y esto nos lleva... Nos lleva otra vez a las profundidades ¿Eh? ¡Oh! Oh, vale, vale, vale Entiendo, pues... Para desbloquear De acuerdo ¿Mucho uso como tal? No, la verdad Pero, bueno Más vale... Tener que no tener Sí Que elocuente por mi parte Lo sé Lo bueno de tener el arma más larga O con mayor alcance Ambas cosas ¿Satisfactorio? Vaya que sí Vale Vale Eso también desbloquea una ruta Este lugar no tiene mucho sentido Debo decir Nada incompleta Ohm Veamos Fragmento de una nana Escrita por una madre Destinada a calmar los gritos De la inocente Nana Mi niña Nana No llores alto Que mi voz te canta Una nana De una madre Para con su hija Creo que hemos visto ya... A esa madre Si la memoria y la intuición No me fallan Claro está Interesante Pero antes Ventajas de tener el arma más grande Y más larga A ver A ver A ver Veo un pequeño problema Ah Vale Vale Es por aquí Entiendo Jugando Al despiste Y al engaño Entiendo Así Y ahora ya Sí que sí Desde las alturas Vale Con eso ya abrimos Un nuevo camino Que nos llevaría Intuyo que esto Nos llevará justo al comienzo De la corona de torres Vale No está mal No está nada mal Comprobemos Si ando en lo cierto De una De una para con otra Vale 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 Un tesoro Al que de momento No tenemos Opción Más importante Un tesoro Un tesoro Que sí Vale Dejaré Ta 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 Dejaré la marca Ahí Nana incompleta ¿Otro fragmento? ¿Cuántos fragmentos Hay de esta nana? Mi niña Corría Por la orilla Clara Bajo negras Hojas Bajo Largas Ramas Vale Lo dicho Justo al comienzo No 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 Vale Un A Un Gracias por ver el video. Que ha apropiado un remanso de paz antes de la tormenta. Vivo en esta cárcel con la forma de lo que hace mucho fue mi cuerpo. Vivo y siento que estoy dirigido por fuerzas que socavan mi albedrío. Vivo, aunque al cerrar los ojos en la noche íntima tras mis párpados, sigo muerto. Vivo. 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 ¡Suscríbete! 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 Requiem a Eternam Debo decir que ha sido una sorpresa comprobar que... No era un único yo, sino más bien un equipo. Pero igualmente, aquí estamos, en los sueños de incienso. Sed testigos de este velatorio antes de mi travesía final. Mi cuerpo me ha sido devuelto al fin. Soy ahora dueño de estas carnes, de este temblor, de esta agonía. ¡Qué dulce el dolor cuando es el nuestro! Penitente, que venís a atestiguar el milagro. Helo aquí, pues. Pero el milagro, que concede y arrebata su gracia con inescrutable albedrío, vio empañada su voluntad por el influjo de tan larga ausencia. Errando en su recién creada obra, conferiría aquel hijo, tan propio como ajeno, la terrible condición de la deformidad. Como una enfermedad contagiosa, se extendió por nuestra tierra haciendo crecer sus semillas malditas, cual heridas en una espalda flagelada. El moribundo día declina ya su luz celeste, haciendo cerrar mis ojos. Abra el milagro sus negras puertas, que yo marcharé donde espera este terrible sueño, que nunca despierta. Qué dulce es ser libre al final, cuando uno puede ser... ...el mismo. El padre, la madre y el hijo. Hijo que, bueno, ya tuvimos el gusto de conocer. Con todo lo que dijo acerca... ...también de cinco pajaritos. Y hablando de anuncios... El testimonio completo os ha sido revelado, y la figura contrahecha del testigo ha bajado finalmente. Las tres grandiosas figuras de piedra de la familia se han humillado ante todos nosotros. Elevad vuestra mirada, pues la deslumbrante belleza de la zona superior de la ciudad del Santo Nombre os da la bienvenida. Ahora marchad. Que la duda no deje en vos su desapacible impronta. Una impronta... Sea pues... Vale, esa sí que ha sido una impronta muy, muy terrible, debo decir. Yup. Y ahora la pregunta sería... ¿Por dónde avanzar? ¿O qué hacer? Es difícil... ...escoger una u otra, debo decir. Muy pero que muy difícil. Bueno, supongo que... ...podemos dar una vuelta rapidita... Y ver si hay algo interesante y luego ya si eso pues... Alzarnos... Ahora sí... Al firmamento. Lidiana de los filos marchitos. Otra cosa menos. Lanza un aluvión de hojas afiladas que causan daño de mi asma. Verso dedicado a la infanta durmiente, cuyas palabras abrían la piel en supurantes heridas. Ya, diez. No está mal. No está mal. Mmm... Interesante, interesante, interesante. Mmm... A priori no veo problema alguno en... Este pequeño desafío, ahora que contamos con lo que vendría a ser... El salto... Tal que así, la verdad. Mmm... Veamos. Vale. De acuerdo. El guía. Jojo. Vaya. Esa sí que es una buena figurina, debo decir. Sí. La figura... De un viejo amigo. Qué ganas tengo de completarla para leerlas todas de golpe. Vale. Así que esto nos llevaba... A esta figura tan... Particular. Lástima que de momento... Aquí tengamos que detenernos. Muy bien. Creo que por aquí podemos bajar de cabeza. Perfecto. Premio... Veamos. ¿Qué tenemos aquí? La peregrina, ¿eh? La peregrina, ¿eh? Muy pero que muy bien. Otra figurina más. Vale. Sigamos, pues. Hmm... Hmm... Interesante. Oh... Entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. Vaya que sí lo entiendo. Era la primera de sus hijas. De ahí que tuviésemos... Que apagar... Digamos... La luz de su vida. Esto me da mala espina. Esa mujer me da mala espina. Hay tantas cosas en este peregrinaje que me dan mala espina que no sé ni por cuál empezar. La tempestad. Bien, bien, bien. Aquí está. Jaja. Vaya, vaya, vaya. Me pregunto quién se tomaría semejante labor en crear estas figuritas. Sobre todo porque digamos que más de una... Me es familiar de... Bueno... Digamos... De un peregrinaje ya muy, muy lejano. Bueno... Qué cosas, ¿eh? Penitente. Mmm... Esta va a ser una bonita encerrona. Veamos. Lots... El alquimista La verdad me esperaba Una encerrona un poco más Digamos Compleja Que si me alegra que no haya sido el caso La verdad es que sí La verdad es que sí Vale, con esto desbloqueamos el atajo De acuerdo No es que sea algo Ah Atajo de única dirección Veamos si hay algo más Por aquí Qué puñetas es esto El veterano Pero qué De acuerdo Intuyo que aquí es donde habrían acabado Nuestras Hermanas Si no hubiésemos Escogido De acuerdo Pues con eso ya estaría Este lugar más o menos Pasemos al siguiente Vale Vale Y tú eres A vuestra reverencia Me dirijo Tras verme libre de amarguras Después de largos años De arrepentimiento Vi en sueños Unas abejas Creando un panal Con dulce miel Dentro de aquellos huecos Ahora vacíos De mi alma Pero el milagro No discierne Entre sueños Y verdades Y mi castigo soñado Se hizo corpóreo Oh criaturas del milagro ¿Qué queréis de mí? La visita Que ha hecho Vuestra reverencia A este arrepentido Castigado pecador No será en vano Tomad esto como presente La doncella Si por ventura Este regalo Que os entrego Llegará a quebrarse Perdiendo sus méritos Tráedmelo de nuevo Pues esta miel Que no deja de manar Podrá deshacer Ese daño Dejemos a las abejas Continuar Con su dolorosa obra Retornad aquí Si mi regalo Llegará a quebrarse Soñar con disfrutar Del néctar De las abejas Para que finalmente Ese sueño Acabe siendo Una tortura eterna Y que el propio cuerpo Acabe siendo La colmena De dichas abejas ¿Qué milagro? ¿O qué visión Tan aterradora? Totalmente cierto La colmena Adiós Ohm, lengua perforada de un mentiroso. Vaya, 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 este sí que estaba bien escondido. Trozo de carne agujereada y reseca, órgano de un sacerdote que, por obra del milagro, cayó víctima del veneno de sus propias palabras. Lo que pasa cuando uno se envenena... ...al morderse la lengua. Veamos qué tenemos por aquí. A ver, a ver, a ver... ¡Oh! ¡Magnífico! Una mejora. Para Sarmiento y Centella. La segunda. Ha merecido la pena. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos pues. Interesante. Agradecidas quedamos. Esos susurros, la verdad, me ponen los pelos de punta. Beso fervoroso. Trozo de tela usado por las altas entidades para limpiar su mano después de haber sido besada. Ya sería el segundo. Hmm... Entiendo, así que bloqueado. Vale. Por otro lado, será pues... ¡Voilá! Otro menos. Fenomenal. Otra cosita que nos quitamos de la lista de tareas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Premio! ¡Perfecto! Otro querubín menos Muy bien Poco a poco Poco a poco Poco a poco Nos acercamos Pasito a pasito a nuestro objetivo Cráneo de rata repujado ¿Qué puñetas es esto? Ni idea Restos trabajados con finura Por las manos de un maestro febre Con delicados brillantes engarzados en sus cuencas ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin! Entiendo, así que esto nos ha abierto lo que es El atajo entre zonas Bien, 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 vale De lo que es rejas y ruina A calles de los velatorios Bien No está mal No está nada mal Patio sombrío Oh, vale Interesante Penitente Este no es lugar para nadie No veis que la muerte respira este mismo aire que secan nuestras gargantas Que pisa estos mismos suelos No se oyen siquiera los llantos a los muertos Pues aquí hasta los llantos están prohibidos ¡Ah! Yo permaneceré en la sombra tras estas rejas Para que no veáis mi enfermo rostro Pero aunque no hay nadie que logre a lo largo de su vida saber verdaderamente quién es Puedo deciros de mí un nombre ¡Casto! ¡Qué tenebroso suena un nombre cuando se dice en esta oscuridad! Puede que tenga algo para vos Si es así tomadlo y marchaos Vaya, vaya, vaya... ¿Y esto? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y a lo que tú quieras ... y marchaos. ¿No notáis como la muerte nos envuelve y nos da cobijo? ¿No notáis como nos seca hasta el llanto de nuestros ojos? Ella es mi prisión, mi compañera, mi guarda, pues todo lo muerto me acompaña y lo que aún no ha muerto no tarda en morir a mi lado. ¿Qué pecados cometí para tan severa penitencia? Eso explica por qué en este lugar todo está muerto y a por qué Castro está encerrado para sí mismo. Qué espectáculo tan... tenebroso, debo decir. Fragmento de cristal bañado en plata. Otro fragmento. Y ya van dos. El cáliz ornamentado... también... también... tenebroso... cenebroso... ¡Gracias! Tenebroso... Tenebroso... ¡Renbroso! Tenebroso! Vale, otra cosita menos por aquí y por allá, de acuerdo, vale, bien, a ver, ¿por cuál seguimos ahora? Bien, Cake, Table, Tepic, 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 Tepic. Vale, vale, vale No es complicado Es simplemente Hace falta un poco de coordinación A ver Pañuelo de la anciana Oh, un momento A ver Trapo que pertenece a la bivaracha anciana Que muere en el caserío de los nudos de oro El tejido se mantiene misteriosamente impoluto Sin una sola hebra fuera de su sitio A pesar de su antigüedad Era el regalo más hermoso Que le habían dado jamás Un pañuelo de seda blanca Tan fino y delicado que parecía hecho de luz A la joven cástula Aquel pañuelo le transmitía calidez y quietud Pero también le despertaba Una curiosidad inquieta Le parecía que ocultaba algo que solo ella podía percibir Que se revelaba en sus bordados Que se escondía en sus pliegues Que parecía susurrarle O quizás solo era su imaginación Mmm, interesante Tenemos el pergamino del anciano Y también el pañuelo de la anciana Ergo Pero ya podríamos, digamos Volver con esa pareja tan especial de hermanos E intentar Bueno Que el pasado quede en el pasado No lo sé Ojalá lo supiera la verdad Pero me temo que eso es pedir demasiado No lo sé No lo sé Y comentar No lo sé Inc justification Fire an Camera Pro74 T feature Pepe En Lo sé Clear Y Nudo de rosario abandonado Y no solo semejante tesoro Sino también todo un hallazgo No ha estado nada pero que nada mal Bien, sigamos pues, poco a poco Vaya, 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 veamos ¿Qué tenemos aquí? El turiferario ¿Qué es un turiferario? No tengo ni la más remota idea Pero he de decir que ha sido bastante curioso encontrarlo ¿Estaba escondido? No, lo siguiente Un caliz ornamentado Vale, así que otro más Interesante Bueno, ya casi hemos terminado Un último esfuerzo, penitente Rosa de los tres luceros Mmm, vale Lanza un abanico de proyectiles de corta distancia Que causan daño de fuego Versos dedicados a las tres estrellas Que fueron consumidas por el antiguo coro Y sus mil voces El calor se instaló en sus gargantas Inflamando sus palabras Haciendo que solo pudieran Sentir el fuego Vale, pues Ahora ya sí que sí Creo que ya debería de estar Todo más que Hmm Puede que hagamos una última Parada antes de Alcanzar los templos alzados Llegados a este punto No creo que tardemos mucho Qué grata sorpresa Hay que estar atentos A los susurros Agradecidas quedamos 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 Me da a mí que nos hemos quedado un pelín cortos. Qué chasco, la verdad. Ahora sí. Y con esto completamos también otra de las paradas. Muy bien. Llegados a este punto creo que deberíamos de tomarnos nuestro tiempo un poquito más en investigar... ...este nuevo acceso. Hmm, interesante. Vale. Zona oculta y por aquí poco más, ¿eh? Vale. Eso es un tesoro. Y por aquí nada. Hmm... Sí. Me temo que por ahí de momento nada. Una campana, pero poco más. Vale. Adentrémonos por aquí. A ver si podemos hacer algo. O encontrar algo que merezca la pena. Pero ya veo que va a ser que no. Sí, ya veo que va a ser que no. 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 ¡Gracias! ¡Oh! Entiendo, entiendo, entiendo. Vale, así que este atajo sirve para... para esto, ¿eh? ¡Premio! ¡El nacimiento! ¡Genial! Otra figurita más para nuestra colección. Y poco a poco, hasta hacernos con todas. ¡Gracias! 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 Veamos. Escofina de conchas de plata. Esta, sin duda, es otra de las herramientas para nuestro buen, buen, buen... artista. Larga y plana pieza de hierro con grandes dientes, los imagineros que trabajan la madera usan estas limas para rebajar y perfilar con velocidad. La última obra, parte 4. Aquella mujer cayó sin remedio, lángida, sobre el empedrado. Los dos hombres presos de pánico se postraron junto a ella. Pero ya era demasiado tarde. La mujer agonizaba. Entonces, desde el regazo de aquellos hombres, ella les dirigió una mirada bondadosa y les acarició las mejillas en señal de perdón, consciente de que su sacrificio les había salvado. Y acto seguido, exhaló su último suspiro. Aquellos dos hombres se deshicieron en lágrimas ante el sacrificio de la mujer mientras sostenían el cuerpo difunto con las manos ensangrentadas. Está visto que es una caja de sorpresas este lugar. Pero hora de volver a nuestro peregrinaje, penitente. ¿En qué os puedo asistir, penitente? Esta cubia tan precisa como delicada es sin duda la más adecuada para esta noble madera. Tenéis mi gratitud, penitente. Que las manos del milagro os guíen, penitente. Siento unas manos divinas guiando a las mías en un debatirse hermoso de inmensa bondad y mudo regocijo. La figura de la Santísima comienza a intuirse. La escofina que traéis es capaz de pulir madera, dejándola tan tersa como los pétalos de las flores secas. Tenéis mi gratitud, penitente. Que las manos del milagro os guíen, penitente. Mis manos alcanzan la virtud mediante la obediencia y la constancia. Empiezo a sentir que se entumecen como si estuvieran sumergidas en un mar gélido. Se alejan. Ahora pertenece más al milagro que a mí. Está dejando de ser el mismo. Y todo para... Terminar su cometido. La obra que el milagro le ha asignado. El retablo de vuestra espalda tiene ahora más capacidad. Aquí os esperaré hasta que reunáis más marcas del martirio para ampliar vuestro retablo. El retablo de vuestra espalda tiene ahora más capacidad. Aquí os esperaré hasta que reunáis más marcas del martirio para ampliar vuestro retablo. Pero a lo tonto, poco a poco... Ya vamos consiguiendo nuestro objetivo. Que las manos del milagro os guíen, penitente. El cristal marco. Con este cristal marco e imbullo vuestros matraces con la plata y la bilis. Solo el milagro podrá saber cuantos cristales han sido bañados con su gracia. Ahora mejoraré la luz vital de vuestro interior. Oh, qué maravilla. La salud máxima ha aumentado. Esperaré a que me traigáis más cálices. Ahora mejoraré la luz vital de vuestro interior. Esperaré a que me traigáis más cálices. Ahora mejoraré la luz vital de vuestro interior. Esperaré a que me traigáis más cálices. Con este cristal marco e imbullo vuestros matraces con la plata y la bilis. Solo el milagro podrá saber cuantos cristales han sido bañados con su gracia. Traedme cálices o viales, que los llenaré con mi propia sangre. Aunque para eso tengas que arrancarte la misma piel. Tomo nota, pues. Tanto que lo hago. ¿Poseéis nudos de rosario, penitente? Ahora dejad que mis manos anuden un nuevo misterio en vuestro rosario. ¿Poseéis nudos de rosario? ¿Poseéis nudos de rosario, penitente? Ahora dejad que mis manos anuden un nuevo misterio en vuestro rosario. Vuestro rosario ahora atesora un misterio más. Lo que me inquieta es que a ella solo le queda una última vela. Y no me quiero imaginar qué es lo que puede ocurrir si esa se apaga. Y hablando de cosas que no me quiero ni imaginar, he aquí una mano parlante y flotante. Sentid como vuestro fervor exuda por cada fisura de vuestro metal y regocijaos. Penitente mío, os continuaré asistiendo si me entregáis vuestros besos. Sentid como vuestro fervor exuda por cada fisura de vuestro metal y regocijaos. Entregadme vuestros besos llenos de fervor para recibir mi gracia. Debo decir que da igual cuantas veces... ...lo piense. Esto me sigue poniendo los pelos de punta. Pero... ...a su vez debo decir que ya hemos investigado todo lo que podíamos investigar. Ahora ya solo queda... ...bueno... ...seguir con el peregrinaje. ...que... ...que ya era hora, la verdad. Mmm... ...vale, vale, vale. Veamos. Como puñetas se sube ahí. Intentémoslo por aquí. Ah, vale, vale, vale. Entiendo. Y... ...vaya, vaya, vaya. Qué sorpresa. Veo, veo, veo. ¿A quiénes veo? La parte superior de nuestra ciudad, la que una vez fue inalcanzable, insondable, ha descendido. Incontables leyendas relatan los secretos que lo alto ha escondido y custodiado durante lo que se asemeja a una eternidad. ¿Es la propia ciudad la que se postra ante tantos feligreses invitándonos a presenciar desde más cerca el nacimiento del hijo? ¿Qué santidad nos aguarda ante nosotros? Echad un vistazo a nuestro escaparate. Mmm, qué lástima. Nos faltaba tan poco de dinero. ¿Nada de vuestro interés? Una lástima. Eso mismo. Una lástima. No os vayáis muy lejos. Volveremos, pues. Más gente que llegue verdaderos en casa. Más gente que llegue verdaderos a grabar de su hijo. ¡Una lladética que desdeрас번jala. Todos nos podamos hacer la mano a la cara essential. ¿Vas encontrar la exterma y ventura? Toma Rougei. Se Y más antes de lo que pensaba y todo. Caminando se hacen los caminos, después de todo. Ya solo por si acaso... Bien, como era de esperar... No iba a haber algo... Mirásemos a una parte o a otra. En una sí y en otra no, pero más valía asegurar. Hmm, izquierda o derecha. Muy bien. Los templos alzados. Tan cerca y tan lejos, como joroba. Me quema, me revienta, me duele por dentro. Me quema, me quema. Te loco a la mirarra. Debo decir que me he sorprendido para muy mal por las hostias que reparten Hmm... Interesante, ¿por dónde seguir? ¡Oh! Está visto que alguien se la sabe bien Hmm... Veamos Vale, vale, vale Hmm... Complicado, debo decir Ah... Pero es sólo... Para activarlo Vale, vale, está bien, está bien O no Hmm... Veamos Tal vez... Así... Activamos así Vale Y ahora mientras va cayendo... Eso es Ah... Perfecto Vale Ingenioso Mmm... Vale Mmm... Vale ¡Gracias! ¡Gracias, chion! ...espesa de este vídeo ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ah, mucho mejor. Vaya que sí. No, nos quedamos tan, tan cerca. Qué fastidio cuando pasan estas cosas. No. 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 Ven aquí tú. Ven aquí. No me lo puedo creer. Esa me la va a pagar. Oh, genial He aquí nuestro veredicto Magnífico Magnífico Ah, qué lástima Entiendo, así que por ahí tiene que haber una forma de ascender también Esto nos llevaría ya a la siguiente, de acuerdo Ezvoto del Miserable Aumenta considerablemente los puntos de martirio obtenidos Uh, maravilloso Ofrenda de plata a cambio de la salud de un ojo que vislumbró retazos de algo demasiado grande y antiguo El ciego no recuperó la vista, pero este exvoto sigue impregnado de sus rezos Qué maravilla Mmm, qué lástima Vale, está visto que de momento no podremos desbloquear el atajo que... Un ecominzo con esto Pero esto sí o el querubín exactamente que bien que bien que bien vale vale así que bueno hay varias opciones a seguir pero creo que deberíamos de momento continuar por aquí vale vale mejor así vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eh... eso me ha dolido, pero en el orgullo sobre todo, debo decir. En el orgullo... ha sido peor que una puñalada. Vaya que sí lo ha sido. Vale, esto desbloquea... oh, dos zonas. Oh, oh... a ver... oh, ho, ho, ho... Nudo de rosario abandonado. Perfecto. Nudo tras nudo, cuenta tras cuenta. Magnífico. Vale, antes de seguir ascendiendo... Veamos si hay algo que podamos hacer. Receptáculo vacío. ¿Otro matraz? Oh... magnífico. Magnífico. ¿Y esto nos llevará por el otro lado? Vale. Vamos a ver si se puede hacer algo por ahí. Vamos a ver si se puede hacer algo por ahí. O si simplemente aquí está, el demente. Otra de las figurinas. El pacto de sangre. Podría ser por ahí o por arriba. ¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer? No, solo puede ser por un lado. Ya. Bueno, más valía resolver la duda. ¿Qué haces? Mmm... Mmm... ¡Gloria bendita! Vaya que sí. ¡Ay, señor! ¡Qué espectáculo tan... grotesco! Ahora os otorgaré un nuevo matraz. El número de matraces biliares ha aumentado. Traedme más viales. Traedme cálices o viales, que los llenaré con mi propia sangre. Muy bien, aquí ya estaríamos, pues. Vale. Hora de proseguir con nuestro ascenso. ¡Mmm! ¡Buen atajo! ¡Sí, señor! Ahora solo hay que comprobar cómo poder... Nah, no creo que sea difícil. Desde aquí, ¿no? Bah, fácil. Beso fervoroso. Para nuestra queridísima mano parlante y flotante. ¡Mmm! 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 Encerrona, encerrona, pero de lejos. Esa de lejos se veía venir. Pero claro, por aquí no podemos hacer nada más. ¡Gracias! 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 Vale, esto mueve la plataforma, ¿eh? Vale, mueve la plataforma, ¿pero para qué nos sirve eso? No lo tengo muy claro, aún. Esto serviría para ir un poco más abajo. Pero nada, no podríamos. Y por ahí abajo tiene que haber algo, pero claro, tampoco veo la forma de que me sea interesante bajar ahí. Vale, en ese caso... Subamos esto y antes de que la plataforma baje, acabemos con el bloqueo. Entiendo, la segunda de las hijas. Apaguemos su luz. Y que se encargue su madre. En lo que respecta a esa familia, debo decir que tengo muy mala espina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hostia! ¡Vaya hostia! Eso es comérsela. Y no con clase precisamente. Apurando pero conseguido. ¿Altar de las cinco palomas? ¿Mande? ¡Vaya justo como en el sueño! Padre, padre. Madre, madre. Y aquí el hijo malformado. Obra del milagro. ¡Vaya hostia! 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 Vale. Nos serviría de atajo, pero aún así no tenemos acceso al otro lado. ¡Vaya hostia! 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 Ah, querubín, querubín Vale, ¿dónde estás, querubín? Me lo puedo creer, tan cerca y tan lejos Vale, y eso servirá como desbloqueo de la zona Perfecto Debo decir que esto me mata por dentro Vaya, veo que por aquí tampoco Bueno, por lo menos lo hemos intentado Que no se diga que no lo hicimos La madre dijo Seguid los latidos que anuncio en el nacimiento El padre dijo Cuatro enviados envolvieron mi cuerpo con tersos lienzos Penitente Tened a vuestro bien recibir este obsequio Que una cándida voz en sueños me pidió que os entregara Una voz cuyo dueño siempre desconoceré La llave del peregrino Oh corazón que descendéis del cielo ¿Qué queréis de nosotros? Y una vez más Aquí estamos No hace mucho desde la última vez, ¿verdad? El milagro es misericordioso con nosotros Y le da a esta sombra el derecho a hablar Nunca comprenderé que encumbradas razones Me eligieron para presenciar y narrar Los hechos en los que el milagro intentaba regresar a nosotros Pues largas eras han pasado desde que nos había abandonado Ah, veo que se cumplió mi petición Y aquel bienaventurado peregrino os entregó mi presente Abrid las jaulas cuyas llaves fueron robadas Paloma, que del azabache tomáis el color Abandonad ahora vuestra cárcel de oro La primera de cinco Tomo nota pues Ahí está ¿Y ahora qué? Hmm Interesante Bueno, pues hora de continuar pues Mi penítencia Corona de torres Veamos Oh Vaya Si no Lo ven mis ojos No me lo creo Se obró un milagro Y hablando de milagros La llave del peregrino Obsequio del peregrino anónimo Abre la primera de las jaulas en la capilla de las cinco palomas Fue en aquella sagrada capilla donde ocurrió El milagro mismo fundió una urna de cristal Y la adornó con oro para exhibir el cuerpo inerte de aquel joven piadoso Que fue elegido por la voluntad divina para ser testigo de todos los acontecimientos propiciados por el regreso de la fe El joven entregó su vida y el milagro preservó su cuerpo incorrupto para inmortalizar su testimonio La historia de su nuevo nacimiento Echad un vistazo a nuestro escaparate De verdad creo que alguien se va un poco con los precios Alguien se va un poco bastante con los precios ¿Nada de vuestro interés? ¿A ese precio? Una lástima Una lástima Lástima no poder hacer nada con esas cadenas todavía No, nada de nada de momento Vale Y hay otra tanta Bloqueada Y por ahí ni idea Mmm Vale Como tal No tengo muy claro que esto forme parte de nuestro objetivo Pero Al menos saldremos de dudas Merced del viento Merced del viento Con esta habilidad penitente podrá realizar un impulso aéreo Joder, sí Gracias Gracias Joder Vamos A blasfemar Joder Pulsa RT en mitad de un salto o una caída para impulsarte hacia delante Usa esta habilidad para atravesar ciertas barreras previamente impenetrables Joder Gracias Oh Joder Joder Que bien Con esta habilidad ya tendríamos acceso sí o sí o sí a lo que vendría a ser Todo La verdad Sí, así es Me pregunto Ahm Ya Habrá que dar una vuelta en una próxima ocasión Pero de momento Cumplimos con creces Con nuestro primer cometido Que es el de poder avanzar Y eso me recuerda que a ver Nah Necesitaríamos un poco más de impulso O otro Otra habilidad Otro poder What? No me esperaba semejante build mega encerrona Pero bueno es saberlo Sí, bueno es saberlo Rostro rascado del lienzo Aumenta considerablemente los puntos de martirio obtenidos Oh, sí Sí, sí, sí Bola de pintura seca Que fue arrancado de la pintura de uno de los grandes cuatro custodios Cuadros custodios Los cardenales no cesan su rezo Así que carezcan de rostro, labios o garganta Así sea óleo su carne Ah Esto es daño místico Oh Yo pensaba lo de los martirios Cachís Hmm Cordón malogrado Cordón sedentado del que cuelga una medalla de bronce Gastado con un escudo desgastado Inidentiflique Inidentificable Inidentificable Ah, vale Bueno Se da broma, ¿no? Ufa Y a la primera Ahí Sin ensayar A la primera Primera Fiu Ha ido por poco Ha ido por poco Bueno Y en lo que respecta a ir por poco ¿Qué? y pero que a ver wow 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 que que y esa amalgama de almas o vale que demonios prefiero no saberlo ah vale 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 no 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 ahora no pensaba que habría algo más algo terrible si algo terrible bien mmm curioso vale nada por aquí nada por allá no podemos acceder por ahí no vaya habrá que ir por otro lado de momento uff y eso no me alegra precisamente ah que era más por abajo ah 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? A ver... ¿Eh? 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 Vale, 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 vale. Ya lo tengo. Debo decir que ha sido tremendamente ingenioso. Tanto que, sinceramente... Me la han colado a base de bien. Y es que... Dando una única campanada es imposible. Pero dando mogollón... La historia cambia por completo. Recemos juntos esta interminable litanía. Cuyos versículos nos encadenan a una plegaria eterna... Que trasciende la muerte. Uníos a mí en la perpetua oración. ¡Escén, espéren! ¡Escén, espéren! ¡Escén! 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 ¡Gracias! 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 La segunda de las llaves sea pues El milagro debía crear un nuevo icono Un icono encarnado que todos sabríamos de reverenciar Un símbolo en el que toda nuestra fe, súplicas y esperanzas se unieran en suma comunión para así poder hacer expandir su disminuido, casi extinto poderío Paloma que del azabache tomáis el color Abandonad ahora vuestra cárcel de oro ¡Gracias! He aquí la segunda paloma Faltan tres Y ya veo que nos han hecho el favor de, bueno De bajarnos al suelo De acuerdo, tomo nota Y aquí nuestra próxima parada Entiendo Liberándonos a todos De lo que vendría a ser Nuestros deberes Vale Creo que con esto de momento ya podemos Concluir nuestro peregrinaje Lo dicho, solo de momento Si no me equivoco Y dudo que me equivoque Pero creo que para la próxima ya podríamos Concluir con todo este asunto Y por fin alcanzar lo que vendría a ser El milagro mismo Habría que darle un pequeño repaso aquí y allá Pero dudo que nos llove Más tiempo del necesario Sí, no creo que tardemos demasiado Conseguir las últimas llaves Y darle un pequeño repaso A todo lo que vendría a ser Bueno Lo que nos queda por descubrir La llave del peregrino Y la llave de la perpetua oración Llave despojada tras los restos de Benedicta El fantasma de la basílica Abre la segunda de las jaulas En la capilla de las cinco palomas Baja la luz de las velas Los cuerpos de los cardenadaeles Reposaban en siniestras vitrinas Eran los elegidos de la hermandad De la perpetua oración Una congregación de hermanas Que se consagraban a honrar A los difuntos con sus rezos Cada vez que llegaba un nuevo cuerpo Una de ellas se ofrecía voluntaria Para ser su guardiana Y le dedicaba sus plegarias diarias Hasta el fin de sus días Luego Otra hermana tomaba su lugar Y así sucesivamente Una noche El féretro de un nuevo cardenal Entró en la basílica Las hermanas formaron un círculo Alrededor de él Para realizar el ritual Pero la hermana Benedicta Se levantó y se colocó Frente al ataúd En su mano Sostenía un pergamino ajado Las demás Reconocieron al instante lo que era Era el rezo apócrifo Aquel rezo antiguo Tenía un poder aterrador Quien lo pronunciase Quedaría preso De un eterno retorno Sin poder abandonar la oración Hasta morir de inanición La hermana Benedicta Se arrodilló Y comenzó a recitar Mientras las otras Huyeron desfavoridas de la sala Cerrando la puerta tras ellas Sabían que Benedicta Había sellado su destino Y nunca sabrían las razones Que se ocultaban Tras aquel terrible sacrificio Aunque han pasado siglos Desde entonces Algunas hermanas juran Que en las noches más oscuras Ven al espectro blanco de Benedicta Que sigue rezando Ante la urna Del cardenal Que historia la verdad Bueno Aquí nos quedamos Hasta muy pero que muy pronto Ya encaminándonos Hacia lo que es El desenlace del peregrinaje Nos vemos